Esta no es una historia de ficción, es una realidad de país, donde lo incorrecto cada vez más es un hábito aceptable, donde a diario somos indiferentes al futuro de nuestros hijos. En este país hay quienes ven a su gente con dudas, hay otros que no confían en sus vecinos, y unos pocos que solo venden promesas. La corrupción hace ricos a pocos y pobres a muchos.